Son las ocho, son las ocho, cincuenta y dos minutos, damos la bienvenida a Yolanda Martínez. Bienvenida, Yolanda. Hoy unos días, y ustedes arman un reperpero con un agua, unos sueldos, unas botellitas. O sea, yo no puedo sentar aquí, señor, ustedes arman un día como se quiera. Por cierto, te mandaron agua así allá. ¿Por qué le hicieron fanfare a Víctor y a Yolanda? Me dieron agua por un tubo, no, a mí no me gustó hacer ninguna fanfare. Ah, bueno, bienvenido. Bienvenida. Bienvenido. Son las ocho, cincuenta y dos minutos. José Laluz. Yo lo tengo aquí. Vamos con José Laluz. No, ahora no. Por Llorita. Lamentablemente hay cosas muy penosas que ocurren en la ciudad dominicana y que son prevenibles. Son prevenibles, que se pueden evitar. Pero yo quiero empezar la semana deseándoles éxito a la audiencia de nuestro programa. La consecución de sus metas, de sus objetivos. Si es que acaso alcanzan a planificarse. Porque la pobreza, uno de los principales vicios de la pobreza es la improvisación. Y lamentablemente la pobreza, la pobreza mental, es una consecuencia nefasta de la pobreza material. Y en República Dominicana tenemos un padecimiento fuerte de pobreza mental. No nos podemos planificar. Pero bueno, miren. En el día de hoy, es un día muy importante para mí porque voy a presentar mi primer proyecto en el Congreso. A las once de la mañana le voy a presentar el proyecto de seguridad perimetral. Para la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados que preside el amigo diputado de San Cristóbal Orlando Espinosa. Entonces hay diputados de las diferentes bancadas que conforman esa comisión. Yo pertenezco a esa comisión y voy a hacerle la presentación de seguridad perimetral. En el día de hoy, tengo 20 días hoy en el Congreso y ya voy a presentarle a mis compañeros mi primer proyecto. Esperando que se convierta en un tema de interés para todos y que podamos promoverlo en el Congreso. Y luego a nivel de otras instancias y que podamos tener un modelo de seguridad preventivo. Para que no pase lo que pasó en Santo Domingo Este, el pasado viernes, con esa tragedia que era prevenida. Y lo que pasó en Santiago, este fin de semana. Y lo que está pasando en el país entero, porque me reportaron decenas de carreras de motocicletas ilegales. Desde todos los lados, desde Bonao, desde Contanza, desde Atomayor. Entonces el problema de esas carreras ilegales es que ponen en riesgo a toda la familia y los niños y todo el mundo que va cruzando por ahí. Y hay muchas personas que han muerto producto de esas carreras. Y al Estado parece no importarle, no tiene capacidad, porque el gobierno perdió el control del territorio. Quienes controlan los territorios son los tigres de los barrios. Los drin, los colmadones, los motoconchos, los puntos de droga, la valvería, la banca de lotería. Esas son las instituciones que más influyen en el barrio. Y hay que retomar el control del territorio, descentralizando la función de seguridad. Y ese es uno de los puntos esenciales de seguridad perimetral que lo vamos a presentar hoy en el Congreso por primera vez. Luego vamos a iniciar un proceso de presentación sectorial a todos los grupos que tienen influencia en la República Dominicana para que nos ayuden a promover este cambio de paradigma en materia de seguridad. Y a propósito de eso, a propósito de eso, yo quiero decir lo siguiente. Se ha tratado con mucho hermetismo el tema de la muerte de un hombre en Santiago, Leudy Muñoz. Vamos a verlo en pantalla, Angie, por favor, para que la audiencia de Sol que nos sigue por televisión pueda ver. Este caso que llamó mucho la atención porque el señor andaba en un McLaren 650S. Ese carro vale cerca de 250 mil dólares. ¿Ese es el prestamista, Maldonado? Sí, cerca de 250 mil dólares. El de él me parece que es un modelo Araña 2015. Ese carro, que dentro de los supercarros es uno de los más baratos. Dentro de los supercarros, ahí lo tenemos en pantalla. El McLaren 650 es el segundo en la línea de McLaren más barato. ¿Y qué dice ahí que andaba en el Corvette del Loco Fermín? No, porque yo no sé por qué dicen eso. Porque son un Corvette sobre McLaren inglés. Porque habló de un Lamborghini. No, míralo ahí el carro. Es un McLaren 650, un Araña. Ese carro es icónico. Un carro, es un aspiracional para muchísima gente. Y es barato, cuesta 200 mil dólares. Barato dentro de los supercarros. Eso creen los senadores. No, hombre, por Dios. Yo estoy hablando para que... Yo estoy construyendo opinión pública. Dentro del concepto de supercarro, un Ferrari eso te cuesta un millón doscientos mil dólares. Entonces ese te cuesta doscientos mil dólares. Es con relación al tipo de vehículo, ya. Con relación al segmento de vehículos etratificados de supercarros. Ese es uno de los más baratos. Sin embargo, es uno de los que más gusta. Porque el tema del precio, después que tú pasas de 100 mil dólares en un vehículo, a veces le ponen dólares como el Bugatti Vero, para ser lo más prohibitivo. No tiene un valor intrínseco. El Camaro convertible de Ford, pero es un carro atractivo. El Camaro es un carro de 20 mil dólares. Es lo que te digo, pero era atractivo. O sea, lo que tú y yo teníamos antes. Ah, no. Sí, sí. Pero esto es una cosa. Yo lo vendí. Entonces, nada, el tipo salía del salón de visitar a su esposa que estaba en el salón. Parece que él se lo había comprado al loco Fermín. Sí. El vehículo. El carro dice, tiene una placa de exhibición. El carro tiene una placa de exhibición. No, por eso que dice que... Tiene una placa de exhibición. ¿Y el loco Fermín está aquí? No. Yo no sé si regresó. ¿Eh? Meton siempre pregunta. No, yo estoy preguntando. No puedo preguntar. No sé si regresó el loco Fermín. Ahora podemos averiguar eso. Bueno, yo en realidad no sé en el loco Fermín de nada de eso. No, yo no soy amigo de él. Ni lo puedo. Pero que tú siempre preguntas. Sí, voy para Nueva York y yo no sé lo vea ya. ¿Tú crees que me preguntan? Oiga, bueno, pero yo estoy preguntando. No puedo preguntar. Bueno. ¿Tú eres amigo de Albert? Escúchame, Alvaro. ¿Tú eres amigo de Albert? Sí, yo lo conozco. Ah, yo no tengo el gusto ni la rasquiña. Y José lo conoce también. ¿Tú lo conoces? Ni el gusto ni la rasquiña. Bueno, él le entraron a tiro en la campaña del 2012. Usted no se acuerda, ¿no? Sí. Andaba en una tajo blindada. Se salvó porque era blindada la tajo. Le dieron como 26 tiros. Entraron a tiro. Él tenía a Santiago lleno de valla apoyando a Hipólito. ¿Y parece que...? ¿Por qué le entraron a tiro? Bueno, porque él estaba incidentando las elecciones. ¿No fue eso que dijeron, José, que andaba comprando votos? Bueno, por lo menos con iniciativa del presidente Mejía nadie se comete esa... Ah, bueno. Está bien, está bien. Está bien arreglista. Está bien músico. Está bien Ramón Orlando. Oye, Eury, el papá de la arreglista. Tengo que defenderme. Julio, eso no forma parte de... Bueno, sigue, José, sigue. Que no te alejes. Dale. Bueno, entonces... Tengo una primicia ahorita, Julio. Sí. Entonces, a Leudy Muñoz le decían el artista, le decían el gallero, hacía mucha ostentación de recursos. Dicen que era prestamista, que tenía muchos establecimientos, comerciales. Sí. Y lo cierto es que el sábado lo acribillaron, le pusieron una obstrucción, un vehículo enfrente para que se detuviera. O sea, eso fue una ejecución. Le metieron tres tiros en el sector Los Jardines. Totalmente planificado. De Santiago. Cuando llegó al hospital, al centro médico del Cibao, ya estaba muerto. Hay un video que está circulando desde inmediatamente después de ocurrido el hecho que presenta a tres personas que son las que disparan en contra de este señor. La policía pudiera hacer que en poco tiempo esté dando informaciones subjetivas porque el video ya está circulando por la red. Hace muchísimo tiempo y solamente habría que acercar los cuadros para uno poder... Si tienen antecedentes, será mucho más fácil identificarlo. Vamos a ver qué pasa. El otro caso es la tragedia de Santo Domingo Oeste donde el degenerado ese mató a las cuatro mujeres. Miren, eso era prevenible. Yo digo, lo digo por la configuración de botón de pánico, que ningún hombre mata a una mujer sin cometer ante episodios de violencia menores. La violencia menor puede ser insulto, puede ser limitación de espacio, puede ser agresiones físicas menores. Cualquiera de esas, pero no es muy difícil, a menos que sea un capítulo excepcional que se puede dar perfectamente. Es muy difícil que un hombre, un agresor, pase de cero violencia a la muerte, a una agresión mortal. Eso no se da. Aquí no se hacen informes. Esos expedientes ahorita se archivan. Pero si ustedes averiguan, si ustedes buscan los detalles de ese caso, seguro que ahí hay violencia intrafamiliar anterior. Porque no puede pasar a un acto tan brutal sin antecedentes. No es así que funciona. Obviamente se dice que ella trabajaba en un bar en Guadalupe, con su hermana, y que se había casado por negocio. Y entonces el tipo pensaba como que ella no iba a volver y se iba a llevar a los hijos. Pero ella iba y venía. Y se dice que también el tipo estaba bajando su condición económica porque trabajaba en el interior. Luego trabajaba en un carro de concho. Y luego lo que estaba haciendo era devalverlo en la propia casa. El estatus de él se estaba devaluando y el de ella estaba aumentando. Entonces, ahí había una amenaza del dominio del macho. Pero ese dominio del macho no se iba a expresar de una sola vez de forma tan brutal. Ese dominio del macho debió haberse expresado antes con amenazas, con insultos, con episodios de violencia menores. Que ella lo reportara o que no lo reportara es otra cosa. Pero todos los indicadores muestran que en los casos de violencia de género el hombre lo mata por primera vez. Eso es así. Y entonces, por último, decirle a la sociedad dominicana que tienen que hacer observatorio en sus municipios y en sus provincias. Cuando vean una carrera de motocicletas ilegales, tienen que reportar en los medios porque ya sabemos que la policía no hace nada. No lo hace. Uno no sabe por qué. Pero usted se puede poner ahí después del peaje en la 6 de noviembre o domingo en la tarde que usted va a ver ese espectáculo. Y la policía lo sabe, lo sabe la MED, lo sabe el otro mundo. Nadie puede decir por qué eso no se frena. De lo que yo estoy seguro es que ahí se apuestan entre 100 mil y medio millón de pesos. Entre 100 mil y medio millón de pesos, dependiendo la magnitud de la carrera que han dejado. Si esta es una cultura que se ha derivado de las películas de cine y del tema del motoconcho, de la marginalidad del motoconcho, y ya está formando parte de la identidad de los barrios, entonces lo que tiene que hacer el Estado Dominicano es regularlo. Entonces, si las carreras de motocicletas se han convertido en un negocio y el capitalismo, todo lo que genera dinero lo va a convertir en una mercancía, como los tragamoneras, como los puntos de droga, como la prostitución, como los colmadones, las bancas de lotería, entonces lo que tiene que hacer la sociedad es regularlo y hacerle espacio para que estos jóvenes, que tienen un talento impresionantes, no tanto para manejarlas, sino para prepararlas para la competencia. Entonces, si está creando una cultura de eso, yo no lo veo mal, lo que yo creo es que eso hay que organizarlo, crear circuitos, decirle a la Federación del Motociclismo que los regule y hacerle espacios en el norte, en el sur del país, aquí hay un espacio ya en el Autódromo de las Américas y otro en el este, para que ellos puedan darle rienda suelta a su adrenalina, a su energía y a su talento, sin poner en riesgo las personas que no tienen que ver nada con eso. Cambio y fuera, Mauro. El sol de la mañana.